quien ansía lo de otro pierde con justicia lo propio cuando cruzaba nada un río llevando un trozo de carne un perro vio en el espejo las aguas de su retrato creyendo así que se trataba de otra presa llevada por otro perro quiso arrebatársela pero su avaricia fue engañada pues no solo soltó la comida de la boca sino que tampoco pudo alcanzar la que deseaba ¡Gracias!